Seguimos en Beckett y en esta oportunidad con Irsa Carolina Ponce de León. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Contanos un poquito lo que se viene ahora en Buscando Justicia. Bueno, estamos esperando que nos confirmen los horarios, porque bueno, hemos visto que esto es medio complicado, sobre todo cuando uno está en lo que es en la red de Telefe. Estamos confirmando, esperando la confirmación de Susana Jiménez, los días que va a ir ella, porque bueno, ella es la estrella de Telefe. Hasta que ella no confirme los días que quiera o los días que va a estar, nosotros todavía no podemos confirmar los días y los horarios en que vamos a estar. Por la temática que tiene Buscando Justicia, tiene que cumplir ciertos horarios. Y es por eso que la gente siempre nos dice, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué a tal hora? Bueno, por la temática, por los horarios, tiene que estar en determinado segmento. Y sobre todo porque bueno, estamos hablando de una temática que no es para cualquiera, no es para los chicos, no es para verlo en un horario que tiene que ser obviamente prohibido para menores. Y bueno, tiene que ir en un horario que lo estableció sobre todo el canal. Y bueno, entonces estamos esperando que fundamentalmente eso, que Susana Jiménez defina sus horarios, defina sus días. Y bueno, ahí empezaremos ya con todo lo que es la tercera temporada de Buscando Justicia. Carolina, ¿cómo impactó en tu vida este programa? ¿En tus días, en la calle, con la gente? La verdad que primero, yo voy a estar eternamente agradecida a esta convocatoria de Soledad de Iriarte y de estos dos grandes amigos de José. Primero, porque bueno, mi historia con la televisión para mí prácticamente estaba terminada. Después de dos ACV que yo sufrí, la verdad que yo solo pensaba continuar con la radio. Y cuando me dijeron, me llamaron para esto, yo pensé que ellos me habían convocado para que les critique un poco en el programa. Y cuando me dijeron, no, 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 nosotros te convocamos para esto. Yo dije, bueno, volver a empezar esta historia con la televisión, la verdad que para mí era una historia cerrada. Y bueno, yo hice mucho tiempo en tribunales, muchísimo tiempo. Y la verdad que en mi corazoncito siempre llevo esta historia de tribunales, lo quiero, lo quiero mucho. No era un lugar para las mujeres y siempre me caractericé por ir al lugar donde las mujeres no van. Y bueno, la verdad que tocar y llevar a este lugar donde Soledad se animó a abrir este lugar, donde este espacio junto a José, donde no tienen espacio muchos, ni todos los casos. Donde una mamá, donde un papá, donde una hermana, donde un hermano no tiene ese espacio de la letra negra. Donde un artículo no puede contar la historia de quién es alguien, qué sueños nunca va a realizar. Donde, cómo eran sus sueños, donde, quién era tal o cual persona que nunca sueños va a concretar. Detrás de cada persona hay una historia, hay una realidad, hay una familia, hay amigos. Hay algo que a veces en 16 líneas, en 40 espacios, no se puede contar. Y esa historia es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente, contarle. Y que la gente sepa que hay una verdadera historia que a veces, bueno, en unas letras no se puede contar. Y en el Buscando Justicia es esto, lo que todos buscamos a veces, que el tiempo no... Una justicia lenta no es justicia. Y creo que lo que tratamos de contar, más allá de la historia, es este reclamo que hace todos, ¿no? Una justicia que responda ante las necesidades de la gente. Buscar justicia. ¿Les ha pasado, Carolina, entonces, que tienen muchísimos casos que no pueden llegar a cubrir? No, no daríamos abasto con sacar Buscando Justicia todos los días, ¿no? En este ahorro de trabajo es el de José Romero Silva, el de trabajar cada una de las peticiones de la gente. Por ahí la gente, no sé, es muy difícil explicarles que no es que no queremos sacar su caso o que realmente no tenemos tiempo o no tenemos voluntad. Esto queremos muchas veces tratar de explicarles. El estado de una causa o de un caso, tenemos que explicarle en qué estado está. Por ahí el intentar de sacarlo o en la instancia en la que está en una causa, por eso también estamos asesorados por los abogados, que son los papás de Soledad y otros abogados también, sacarla quizás así a la causa no ayudaríamos, sino todo lo contrario. O porque no tiene sentencia o por el estado en el que está la causa, o porque simplemente está esperando que la causa sea tratada en estos momentos o que tenga fecha para juicio. Entonces, muchas veces nos lo es difícil explicarle a cada uno de la gente que está reclamando esto, nada más y nada menos que su causa tenga un juicio, que tenga fecha para un juicio. Y frente al reclamo de un papá, de una mamá, de un hermano, de todos unos hermanos que están esperando justicia, a veces es medio difícil entenderles, ¿no? O por lo menos es muy difícil que nosotros le intentamos, que le podamos explicar esto. Pero, bueno, muchas veces nos lo entienden, a veces no nos lo entienden, pero no nos ha pasado poco que no nos entiendan, ¿no? Pero la idea es que el programa sirva para eso, que sirva para que la gente pueda, de alguna manera, ser un vínculo entre la gente. Nosotros no somos jueces, no lo somos, no queremos serlo, no nos interesa. Nosotros mostramos una historia, que las conclusiones las saque la gente y que quienes tienen que cumplir su función, por favor, a través de quien tenga que hacerlo, lo hagan. ¡Qué lindo! La verdad, muchísimas gracias por esta nota, muchísimas gracias por haber venido y, bueno, espero que pronto se defina su horario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme a su programa, los felicito, sé que les va muy bien, así que, bueno, gracias por interesarse, por Buscando Justicia y gracias a toda la gente que nos ve, porque, bueno, esto es un feedback, ¿no? Los que nos ven, los que les gusta y aún las personas que piensan que Buscando Justicia en la vida se puede seguir adelante, yo creo que sí, yo creo que sí. Así que gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por venir. Seguimos con más. ¡Gracias!